El equipo al completo de Borgata en Europa queremos dar las gracias por la buena acogida que hemos tenido por parte de nuestros futuros clientes. Por ello y con todo el agradecimiento les queremos desear unas felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año en el que seguiremos a su lado.